Voy a cantar un corrido del rancho cerro de Ortea Donde se matan los hombres con un valor de primera Era una plaza de toros, ellos andaban toreando Sin saber que en ese día se les estaba llegando Carmen se le retraba, don Pancho se le acercaba En su caballo bailando, que ella mero lo pisaba Carmen le dice a don Pancho, queriéndole asesinar Yo le golpeo su caballo, si usted me vuelve a pisar Don Pancho le contestó, como el hombre de su brazo Si tantas ganas me tienes, nos daremos divanazos Carmen sacó su pistola y para un lado se abrió Don Pancho se puso a muerte, con un tiro que le dio Don Pancho con mucho aguante, del zarapé lo agarró Con su pistola en la mano, cinco grandazos le dio Carmen corrió a defenderse, era que se iba muriendo Martel corrió a la derecha, era el que lo iba siguiendo No vieron bañado en sangre, por eso no le tiraron Se le fueron a las manos, la pistola le quitaron Es que el coronel lotero, gritando muy enojado Desarmando a la gente, no quiero ver ni un armado El jefe de la defensa, se salió de entre la bola Quitando las carabinas y recogiendo pistolas Después que ellos se mataron Martel dijo la verdad, en la forma de estas muertes No queda rivalidad Se acabaron los parientes, se acabaron los azotes En la torreada del cerro, Dávalos y Carmen López Vuela, vuela, palomitas, a Tecomán de un bolido Avisarle a la familia, que Don Pancho está tendido Aquí se acaban cantando A la sombra de una ligera Aquí termina el corrido Del rancho cerro de Ortega